Ayuntamiento de Burgos patrocina este programa. Bienvenidos a la hora loca. ¿No habéis querido siempre aprender a volar? Yo también, aunque... Un pájaro no soy, pero afortunadamente las brujas tenemos un elemento especial para volar. Desde luego que las alas no... ¡Volar! Hechizos que dan risa con la bruja Calandres. ¡Laura loca! ¡Cosas imposibles del señor Frick! ¡Laura loca! ¡Magia e ilusión! ¡Claus está en el salón! ¡Laura loca! ¡Los mil colores de Keyla! ¡Laura loca! ¡Laura loca! ¡Quieta, quieta! ¡Eh! ¡Hasta luego, chicas! ¡Sí, sí! ¡Luego nos vemos en Brookington! ¡Sí, chicas! ¡Nos vemos en la biblioteca! ¡Qué tal! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Funciona muy bien! ¡Cada día mejor! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós! ¡Maldita, maldita escoba! ¡Ya no está! ¡Maldita escoba! ¡No te quiero ver más! ¡Más de más! ¡No soporto ir en escoba! ¡Esto es raro de una persona! ¿Qué es bruja estudiante? ¿Por qué parece ser que lo de llevar escoba es lo más guay de la tierra? ¡Pues a mí no me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No sabes para lo que se robes tú! ¡Para barrer como todas las escobas! ¡Venga! ¡Déjate! ¡Au! ¡Me has pinchado! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Qué escopo! ¡Muy bien! ¡Pues ahí te quedas! ¡No te quiero ni hablar! Ya sé que podría ir Citi Pero Yo no tengo tanto valor como Otros niños De mi universidad Escoba es lo que llevan todas las brujas Y yo la llevo No quiero decir que me guste Podría ser como Oliver Batten El de cuarto Mira Ese lo que más le gusta del mundo Es bailar Y no pone ningún problema Lo hace y le da igual lo que le digan ¿Sabes lo que le dicen? Y le da lo mismo El otro día Hasta escribieron en el muro del colegio Ay que grande Yo no quiero tener problemas Como él Hasta que se apuntó ¿Te acuerdas al concurso de baile que hubo en navidad pasada? ¿Cómo se reía todo el mundo de él? ¿Te acuerdas que se apuntó a clases de baile? Yo también me caí Solo de pensarlo A clases de baile con todas las niñas Iba Muy bien Iba a clases de baile con todas las niñas Y luego se compró unos zapatos de claque Y se puso a hacer claque ¿Pero qué pasó en el concurso? ¿Qué pasó en el concurso? Levanta que estás muy tirada ¿Qué pasó? Que ni corto ni cerezas en el concurso Se preparó un baile chulísimo ¿Te acuerdas que salimos nosotras a bailar con las chicas guays? Pues salió el guiso Un número de claque Todo el mundo se quedó patidifuso Y desde entonces Han borrado el mundo en el colegio Y en vez de poner Oliver Es una amenaza Ahora pone Oliver Es una estrella Ya verás como un día listo Yo voy a hacer lo mismo Voy a hacer lo que me dé la gana Sí, sí Tú te vas a quedar un día aquí en casita Y yo me voy a ir a clase En taxi O en bici Que es muy moderno O los monopatines estos Que es muy moderno Que es muy moderno La hora loca Hechizos que dan risa Con la bruja Calandres La hora loca Cosas imposibles Del señor Frick La hora loca Magia e ilusión Claus está en el salón Ayuntamiento de Burgos Ha patrocinado este programa Una hora loca Josá No 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 CC por Antarctica Films Argentina